Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer Sintiéndote más y más en mí, espero al sol no llenas Y sucede que este tiempo sin amor, me hizo saber que aunque existe otro camino Va llenándose mi fe pensando en ti ¿Cómo entender lo que pasa en mí? Después que ayer te pregunté Si obviante amor dijiste no Es algo extraño pero no Y resulta que mi alma sigue igual Formando tu figura, allá en tu sonrisa La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir estando solo así Pensando en ti Y resulta que mi alma sigue igual Formando la felicidad Formando tu figura, hallando en tu sonrisa Sería ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir estando solo así Pensando en ti Más ertando en ti Formando tu figura, hallando en tu sonrisa variable En tu sonrisa En tu sonrisa Y regresar enamorada de mi amor Especial en tu sonrisa En tu sonrisa Y regresar enamorada de mi O 성risa El corriente El corriente Especial No te pierdo Gracias.